¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Real Tokidoki Literature Club Estamos justo donde lo dejamos Después de haber conseguido la imagen de Sayori Hace mucho que no he jugado al juego, ¿vale? O sea que estoy todavía intentando acordarme bien Conseguimos la última imagen de Sayori Bueno, la última no Lo último que hicimos fue conseguir una imagen Que fue en el otro aula ella Consiguiendo los lápices de colores y tal Que se cayó al suelo porque se dio en la cabeza Y no sé qué historia Justo volvimos del aula Y era momento de enseñar los poemas Así que los vamos a enseñar Pero como sabéis, estamos intentando conseguir el final Bueno, nos lo hemos pasado primero con Natsuki Luego con Yuri y ahora estamos con Sayori Y tenemos que enseñar los poemas en un orden determinado Como estamos en la ruta de Sayori La primera es Sayori Vale, vamos a ver si nos dice algo distinto Rea, realmente amo tus poemas No puedo creer que me hayas escondido esto Eh, no estoy escondiendo nada Pero Tus poemas son tan buenos El de ayer y este también No puedes decirme que no has hecho esto antes Quiero decir Eres realmente la única que se siente de esa manera Eh De ninguna manera Ni siquiera Natsuki Bueno, supongo que Natsuki es la menos propensa de admitir cuando le gusta algo Pero no creo que sea eso ¿Qué quieres decir? Bueno Creo que seré honesta al respecto Es mucho más fácil escribir poemas cuando estoy pensando en ti Eh Deja de pensar cosas raras, idiota Solo quiero decir que eres una persona realmente expresiva, supongo ¿Cómo se supone que voy a escribir poemas sobre mi propia estúpida vida? Pero de alguna manera haces de todo en tu vida una aventura Incluso las pequeñas cosas Me gusta cocinar No hablemos de eso Entonces sí Creo que lo que estoy diciendo es que puedo sentir más sentimientos a través de ti De lo que puedo a través de mí mismo Tenemos ese tipo de conexión extraña Es tu culpa por meterme Por meterte en mis asuntos todo el tiempo Eh No sé si lo entiendo Nunca entiendes cuando intento explicarte las cosas, ¿verdad Sayori? Palmeo la cabeza de Sayori No soy una niña, ¿sabes? ¿Estás segura de eso? Tal vez Sayori comienza a juguetear con su lápiz entre sus manos Ey, Rhea ¿Me darás tu poema? Como que quiero conservarlo ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno Es la primera vez que escribes algo para mí Sayori, lo estás malentendiendo No escribí esto para ti ¿Ya me estás escuchando? Bueno, lo que sea Te lo daré cuando vayamos a casa ¿Es verdad? Snap ¡Ah! ¡Rompí mi lápiz! Sayori Ah, vale, que estaba jugueteando con el lápiz Y a decirle que se lo íbamos a dar He hecho ¿Qué? ¡Ah! Y lo roto Sayori se inclina rápidamente para recoger la pieza que dejó caer Pero al no prestar atención a su entorno Ella choca contra mí Lo siento Está bien, está bien Lo recogeré por ti Me inclino y tomo el lápiz roto Sayori se agarra del escritorio a su lado Para apoyarse con las rodillas temblando Soy un poco torpe Vamos a sentarnos, Sayori Sí Agarro del brazo de Sayori Y le ayuda a sentarse en el escritorio De todos modos, todavía no he leído tu poema Oh, lo siento, me olvido de eso Pero no es tan bueno como el tuyo Por Dios, no te preocupes Estoy segura de que me gustará Botellas Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro Es un lugar secreto donde mis sueños guardo Pequeñas bolas de luz solar Todas como gatitos frotaré Frotaré Con mi índice y pulgar una sacaré Es caliente y ardiente Pero no hay tiempo que perder A la botella lo regresaré Pongo la botella en el estante con las demás Pensamientos felices, pensamientos felices Pensamientos felices en botellas Todas en fila Muchos amigos mi colección atrae Cada botella una estrella para hacer pases A veces mis amigos de cierta manera se sienten Una botella saco y el día salvé Noche tras noche más sueños Amigos tras amigos más botellas Profundo y profundo van mis dedos Descubriendo los secretos que se esconden En los rincones y grietas Excavando y cavando Raspando y raspando Teniendo en cuenta que la traducción Es una traducción fan Que hayan traducido los poemas Que tengan sentido que rimen Ya es toda una proeza Soplo el polvo de mis tapas de botellas No parece que el tiempo haya transcurrido Mi estantería vacía podría usar un poco más Mis amigos a través de mi puerta han mirado Botellas con más transcurrido mirado Abro y entran mis amigos Dentro vienen con mucha prisa Tanto quieren mis botellas Las saco del estante una tras otra Dándoselas a cada uno de mis amigos Cada una de mis botellas Pero cada vez que las dejo ir contra el suelo Se romperán Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices Por todo el suelo están Se suponía que fueran mis amigos Mis amigos que no sonríen Todos gritan Suplican Algo Pero solo escucho Eco, 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 eco En mi cabeza adentro Oh my god Sayori, ¿realmente escribiste esto? Por supuesto que sí ¿No te dije ayer que iba a escribir el mejor poema de todos los tiempos? Sí, pero quiero decir No esperaba algo como esto viniendo de ti Mónica me enseñó mucho Y he estado realmente en contacto con mis sentimientos recientemente Ya veo eso Es casi espeluznante ¿Espeluznante? Bueno, no exactamente Tal vez porque estoy tan acostumbrada a que seas alegre Bueno, no importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien Así que deberías estar orgullosa de ello Ah, gracias Siento que Siento que debía expresarme de esta manera Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco mejor Escribir es como magia Te has apasionado mucho con esto, eh Espero que sigas así Sí Escribir es lo mejor Voy a seguir escribiendo hasta que muera No te alborotes Sayori siempre tuvo la costumbre de obsesionarse con algo Antes de dejarlo una semana después Me pregunto si esta es una de esas veces Pero ver la pasión que en sus ojos hace que sea difícil Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista Vale, esto sí que los vamos a pasar fast, ¿vale? El siguiente es a Mónica No sé si nos va a decir algo de Sayori Hola de nuevo, Rhea, ¿cómo va la escritura? Bien, supongo Tomaré eso Mientras no esté yendo mal Vale, saltamos Espero que no nos haya dicho nada nuevo Yuri Bla, 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 bla Y Natsuki, claro No queda otra No sé para qué miro a ver el orden Si ya no quedan más Bla, 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 bla Y todo Vale ¿Esto qué es? Esas son las razones para que estemos en el club No sé qué ¿De qué están hablando? Porque estas dos, o sea Están hablando de meter nuevos miembros O sea, del festival, supongo Vale Vale, después de esto Vamos a pasar de todo Y tenemos que escoger a Sayori cada vez que podamos Excepto la parte de los preparativos del festival Vale En los... vale Aquí Iría a casa con Mónica Aún caminaría con Sayori Aquí la tenemos que elegir a ella Sayori ¿Realmente crees que te abandonaría por Mónica? ¿Eh? Pero... Ella es la mejor de las cuatro Dios Ya la veo en el club todos los días Además, parece que siempre te gusta ir a casa juntos No lo arruinaría por ti Eres un tontito, Rhea Pienso demasiado en mí a veces Mónica lo merecería si ella lo quisiera Sayori, ya me he decidido Realmente no puedo entenderte a veces Lo siento Además, ¿qué sentido tiene especular con algo que nunca va a suceder? La conversación se apaga Es algo raro que Sayori se preocupe tanto por eso Vale, ahora podemos saltar Y tenemos que hacer un poema para Sayori Lo que voy a hacer es guardar ¿Vale? Aquí teníamos el... La ruta de Natsuki La ruta de Yuri Vamos a guardar Por si me equivoco con el poema Porque es que Sayori es un poco complicada ¿Vale? Sabíamos que teníamos que decir cosas que... Transmitan sensaciones ¿No? En plan... Sentimientos Expiar Ostras, le ha gustado a esta Llorar Codiciar Animar Bueno Soledad Pena Tristeza Horror Le gusta a ella Nervioso ¿Le gusta a ella nervioso? Aterrador Madre mía No estoy dando una Vergüenza Torpe Melancolía Madre mía Tío Madre mía Respirar Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar Porque... No Sí, sí, sí Vamos a cargar Vamos a cargar No he acertado ni una O sea, ni una Vamos a ver si soy capaz Vale A ver Ira No Le gusta a ella Pero si iras Saltar Vamos a cargar otra vez Se complica Se complica Se complica Además cambian cada vez Mordisquear Torpe Suicidio O sea La 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 Depresión Con ese acierto seguro Desorden Llorar Tesoro Miedo Gatito Gatito le gustará Esta seguramente Soledad Vale A ver Tragedia Igual le gusta a ella Que complicado Estoy mirando A ver Si hay alguna Que vea aquí Vacaciones Fuegos artificiales Desgracia Música Océano Color de rosa Cicatrices Oración Pacífica Juego Tragedia Yo que sé Ira Ya hemos visto que no Lágrimas Cementerio Dolor Nervioso No Me parece Océano Lo he leído antes Vale 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 Vamos bien Sin esperanza Esa le puede gustar No la veo en la lista Susurro Volumen Lastimable Lastimado Vale Compras Le gustaran las compras Compras Le gustan a esta Bueno no pasa nada Romance 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 Risa 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 No Le gusta a ella También Oscuridad La oscuridad Vale Incongruente Agonizante Paisaje Imagen Residual Paisaje Paisaje Le gusta a ella Pero si es lo más Alegría No sé Que me enredo el pelo yo aquí sola Vale Acabo de entrar Practicabas piano ¿Dónde está Sayori? Calamares Ah vale Bueno Vamos a saltar ¿Esto es nuevo? Ah vale Que está Ahora es cuando Empieza a actuar raro Vale Vamos a saltar Aquí es mostrarle mi poema Primero a Sayori Vale Sayori A ver que nos dice A ver si le gusta Este es tu mejor poema Hasta ahora Es realmente muy agradable Rhea Vale O sea que sí Que hemos acertado Vale Ahora es cuando Ella está actuando Un poco raro Que está cansada Que se va antes a casa Y toda esa pesca ¿No? Solo quiero ver Una sonrisa en tu cara Bueno está bien Oye Rhea Todavía estoy un poco sorprendida Realmente pensé Que intentarías Escribir tus poemas Como lo hace Yuri O incluso Natsuki Pero al final ¿Sí? Supongo que eres A quien le gusta más este ¿Por qué? ¿No quieres acercarte Más con las demás? Espera Por supuesto que sí Pero eso no significa Que deba esforzarme Tanto por impresionarlas Todavía te entiendo Más a ti Que a nadie O sea Todavía te entiendo Más a ti Que a nadie más Sayori Sé que a veces Tienes que aguantarme Y a veces Tengo que aguantarte Pero tenemos Una longitud de onda O algo así Así es como salió El poema A veces siento Que eres lo único emocionante En mi vida Entonces a veces Es más fácil escribir Cuando pienso en ti ¿Sayori? No Rhea No Merezco esto Eres muy amable conmigo ¿Por qué estás haciendo esto? Sayori tiene problemas Para mantener su voz estable De repente Si te diviertes Con las demás En su lugar Esto sería Mucho más fácil Sayori Miré alrededor de la habitación Para asegurarme Que nadie se haya dado cuenta De esto Sayori Probablemente nunca he dicho Esto antes Pero no entiendo Lo que estás sintiendo En este momento Dime que te alegrará Sayori niega con la cabeza Ella resopla Y sigue negando con la cabeza Finalmente Ya sé que me pone una sonrisa No es nada Rhea Es solo una pequeña nube De lluvia Lamento que tengas Que ver esto Prometo que no volverá a suceder Pensamientos felices ¿De acuerdo? Eso es todo lo que importa Ve a jugar Con todas las demás Me voy a ir a casa Un poco temprano hoy Sayori Dile a Mónica Que no me sentía bien ¿De acuerdo? Te veré mañana Antes de que pueda Hacía algo más Sayori sale del aula Tarareando para sí misma Es que me da rabia Tío Porque Sayori Tiene depresión ¿No? ¿Vale? Y se supone que Al hablar con ella Y al corresponderla Pues yo que sé No tendría que llegar A pasar lo que va a pasar ¿No? Pero bueno Mónica A ver si nos dice algo De Sayori No No parece Claro Lo pasamos La siguiente es Yuri Lo pasamos Y Natsuki Y lo saltamos también Vale Pasamos de largo todo Mi intención es pasarme el juego En este Voy a ir con Vale Esto creo que Voy a guardar Por si acaso Creo que este es el momento En el que hablan Del festival Vale Pero en el momento Del festival No tengo que elegir A Sayori Vale Pues yo que sé Voy a irme con Natsuki Vale Si Hornear parece divertido Vale Nos vamos Con Natsuki Vemos a Sayori Un poco Reguleras Pero Nos vamos A casa Con Natsuki A hornear Movidas Tenemos la imagen Con ella Me imagino Que solo Por haberle Dicho Que venga A casa Viene Sayori Me gustas Tanto Que quiero Morir O sea Justo 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 Le do Para En el momento Así es Como Me siento Y Es suficiente Sayori No quiero Que te lastimes Más Deslizo Mi mano Por el brazo Sayori Y aprieto Su mano Con la mía ¿Recuerdas Como dije Que siempre Sé lo que es Mejor Para ti Todavía Me crees Sin decir Ninguna palabra Sayori Asiente Incluso Si no Entiendes Todos tus Propios Sentimientos Sé Lo que Más Necesitas Ahora Y eso Es lo Que voy A darte Y ahora Hay que elegir Te amo Vale Si no me estoy Equivocando Correcto Te amo Eh Esos son Mis verdaderos Sentimientos Entonces no hay forma De que te pueda gustar Más de lo que te quiero Debería haberme dado cuenta Antes Pero pasar tiempo Con todas En el club Hacer nuevos amigos Y divertirme contigo Todos los días Me ayudó a darme cuenta De que eres la persona Más importante Para mí Es por eso Que aceptaré Cualquiera de tus cargas Mientras continuemos Así todos los días Contigo a mi lado Entonces sé que Ambos seremos felices Rea Oh De repente Sayori Me abraza fuertemente Creo que esta es La imagen Donde mejor Se nos vea A nosotros Vale Al protagonista O donde más Se ve Pobrecita Rea Esto Está realmente bien Si Sostengo a Sayori En mis brazos Y la acerco Nunca más tendrás Que soltarme Te amo Rea Quiero estar contigo Para siempre Yo también Siento que la garra De Sayori A mi alrededor Se debilita un poco ¿Qué es esto? Sayori Se supone que Debo ser feliz En este momento Siempre pensé Que este sería El momento más feliz Para mí ¿Pero por qué? Incluso ahora ¿Por qué las nubes No desaparecen? No van a desaparecer Para nada Rea Está bien Sayori Puede tomar algo de tiempo Para que las cosas Mejoren nuevamente Pero no importa Cuánto tiempo tome Estaré allí En cada paso del camino Eso es todo Lo que importa En este momento Vale Yo confío en ti Sayori Sayori y yo nos libramos lentamente Del uno del otro Entonces Supongo que eso hace El festival de mañana Nuestra primera cita ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? No quiero pensar en esas cosas ¿Sabes? Quiero que todo sea igual A como siempre ha sido Incluso si realmente Somos una pareja No sé si podría manejar Algo más ahora Es realmente nuevo Y atemorizante para mí Lo entiendo Iremos al ritmo Que más te convenga Ey Rea Sayori me mira una vez más Sonriendo tristemente Incluso si me siento Realmente muy triste Esto es lo mejor Para mí ¿Verdad? ¿Eh? Realmente no entiendo Lo que Sayori quiere decir con eso ¿Estás diciendo que esto Te está haciendo sentir triste Sayori? No lo sé No entiendo lo que estoy sintiendo Se sintió como un montón De espinas cuando me dijiste Que me amas Pero es Pero por eso Pero es por eso Que quiero confiar en ti ¿Sabes lo que es mejor para mí? Sí Sí Esa es mi promesa Digo eso Pero en realidad Nunca me sentí más incierto Cuando se trata de Sayori Sé que la amo Y ella me ama Pero estoy teniendo tantos problemas Para entender los sentimientos De Sayori Tanto como ella Aunque puedo consolarla Me sigo preguntando Si debería estar haciendo algo más O algo diferente Sé que estos pensamientos Seguirán atormentándome Hasta que las cosas Vuelvan a ser como antes ¿Es eso lo que Sayori Quiso decir con no querer Que nada cambie? No lo sé Pero sé que le daré Todo lo que tengo Sayori es la persona Más importante para mí Y haré lo que sea necesario Para tener un futuro feliz con ella Es el día del festival Vale Vale No parece que haya Ayer le dije a Sayori Que estaría allí para ella Le dije que sabía Lo que era lo mejor Y que todo estaría bien Entonces por qué Por qué hallaría esto ¿Qué hice mal? Confesarme No debería haberme confesado Eso no es lo que Sayori Necesitaba en absoluto Incluso me dijo Lo doloroso que es para ella Que otros se preocupen Entonces por qué Lo confesé mi amor Y la hice sentir aún peor ¿Por qué fui tan egoísta? Eso es mi culpa Que da igual lo que hagas Mis enjambres de pensamientos Me siguen diciendo Todo lo que pude haber hecho Para evitar esto Si solo hubiera pasado Más tiempo con ella Acompañarla a la escuela Y seguir siendo su amigo Como siempre lo he sido Entonces podría haber evitado esto Sí que podría haber evitado esto Vale Fin Vale Nos hemos acabado el juego Ok Y ahora en teoría Ah bueno Sí que podemos cargar Pero bueno No vamos a cargar Ahora tenemos que empezar Un juego nuevo Vale Dejar que lo compruebe Lo tengo aquí La guía por si acaso Vale Después de que De todo Seguimos las rutas a Jodi Terminamos el juego Y una vez terminado el juego Iniciamos una nueva partida Y continuamos hasta El acto de solo Mónica Vale O sea Tenemos que llegar hasta El final del todo Vale Al final del todo Vamos a desbloquear ¿Puedes oírme? Y una risa Vale Esto realmente me da igual De hecho Me da lo mismo Tenemos que llegar hasta el final Madre mía Vale Pues he conseguido La imagen con ella Sin querer Vale Pues ahora Yuri Que me da un poco igual Ya os digo Tenemos que llegar Hasta el acto De solo Mónica Bueno Tenemos que llegar hasta el final En realidad Vale No se preocupen Al iniciar el juego De nuevo Pueden escoger cualquier opción Pues vamos a elegir Bueno es que Realmente ahora da igual Hola Mónica Hey Rhea ¿Por qué no salimos por un rato? Vale Vale Y seguimos Ok Han saltado las dos todo el rato Y parece una batalla De saltitos Vale Se va acercando así Mónica En plan de Vale Ok Vale Se lo vamos a mostrar A Mónica Primero Ah vale Pues que es lo de Lo de Yuri Por favor Ayúdame Se lo vamos a enseñar A Natsuki Ahora vamos a cambiar el orden Y a Yuri Venga Vamos Rápido Otro poema especial He puesto que sí Pero No ha salido nada No sé Es como raro Vale Esto no lo habíamos visto nunca Creo que no lo habíamos visto nunca Eso ¿No? No No me acordaba tampoco de esto Vale Venga Mónica Primero Primero Eh Natsuki Es que Yuri me está dando todo el mal rollo ahora Solo Mónica Solo Mónica Vale Hemos llegado al solo Mónica Y ahora en teoría Solo Mónica No entiendo Vale Creía que ahora en teoría Sí Claro que sí Creía que salía ya lo del final Con Mónica Yo qué sé Sí Me elegiste Ah bueno claro Ahí es cuando se movía No No te quiero O sea déjame Ja 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 Ahora te vas a co No sé cuántas veces lo hemos visto ya Pero me sigue impresionando Vale Pues lo saltamos del todo Vale En teoría Tenemos que hacer que Mónica Nos hable un montón, vale, cuando Estamos ya en el final Así que vamos a ver si llegamos hasta el final del todo Donde solo aparece Mónica y se pone a hablar Con nosotros y tal Vale, se supone He leído en otros sitios que tenemos que estar Como mucho rato, vale, hablando con ella Que tienen que pasar un montón de diálogos y cosas así Pero aquí pone Que hay que hablar con ella hasta que empiece a hacer Pausas, de estas de que Se queda callada mirando y al rato Vuelve a hablar Y ahí entonces es cuando tenemos que borrarla Vale, ahora Tengo que pasarlo a mano yo Hasta le da todo el pote Pobrecita, estoy aquí todo el tiempo Vale, y ahora es cuando Las elimina todas y se elimina todo Y a tomar por saco todo Venga Bola mogollón, como lo raya todo Vale Vale, aquí estamos Entonces no me deja saltar Pero Vale Esto lo voy a hacer yo sola Porque ya sabéis que tengo que estar pasando Pasando, 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 vale Para que no os aburráis Sí, me llamo Rhea Blacksun Pues eso Que ahora cuando ya Ella deje de hablar Y haga las pausas Y todo eso Vuelvo con vosotros Vuelvo con vosotros Se ha eliminado ella a sí misma A ver No puedo cargar Juego nuevo, o sea Pero no he llegado a eliminarla yo O sea, ha empezado a decir Lo de, he visto Que querías hacerlas felices a todas Que has pasado por las rutas de todas Y que aunque sabías que esto iba a acabar así Lo has hecho para llegar hasta a mí No sé qué, no se trata Y se ha eliminado ella, o sea, no la he tenido que eliminar yo Es un día normal como cualquier otro Como de costumbre estoy rodeada de parejas y grupos de amigos Siempre digo que es hora de conocer a algunas chicas ¡Ey, Rhea! Bueno, ya hay una chica, esa chica Sayori, mi vecina y buena amiga Desde que éramos niños Vale Ahora en teoría O sea, se supone que tenía yo que haber eliminado a Mónica Pero se ha eliminado ella sola No lo entiendo Vamos, es una buena motivación Bien, estoy orgullosa de ti, Sayori Cruzamos la calle y nos dirigimos a la escuela Elegiste un club No lo sé No sé qué Ahora es cuando ella dice que está empezando el club Porque claro, como Mónica se supone que no está Pues lo está haciendo Sayori El día escolar fue tan común Se acabó Vamos al club este de Sayori Vale ¡Ah, Rhea! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo miro alrededor de la habitación Bueno, chica 2 Chica 1 Bla, 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 bla Vale A ver cuál es el momento en el que Sayori Es que claro, no lo quiero saltar por si acaso Vale, que ha venido a unirse a su club de literatura Salta, le abraza ¡Qué bien! Somos 4 Ya somos oficialmente un club Yuhu Vale, Natsuki saca los pastelitos Ok Se lo come Me mira mientras yo le pego un bocado Está muy bueno Vale, la taza de té ¡Qué maravilloso! Vale Manga Me gusta el manga No me gustan historias Yo te traigo un libro Ok El manga es literatura Sí, es literatura No sé qué Vale A ver ¡Jeje! Soy presidenta ¡Qué bien! Tengo que leer manga Dice, ahora es cuando acuerdan Que una lee manga Y la otra lee novelas convencionales Y tal Vale, muy bien Bla, 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 bla Esto es tan lindo Sayori, cállate Vale Y ahora me quedo sola con Sayori Vamos a ver Supongo que la reunión ha terminado, eh Sí, eso parece Es agradable ver a todos llevarse bien ¿No es así? Creo que a las dos les gustas también, Rhea ¿Eso crees? Bueno, parece que todos se llevan un poco mejor contigo, Sayori ¡Ah, Rhea! No digas algo así Es embarazoso Bueno, lo que sea Me sorprendió cuando me dijiste que estabas comenzando un club Pero creo que lo estás haciendo bien Vamos a convertirlo en el mejor club de todos los tiempos Ahora que tenéis de todos los días Serán muy divertidos Ey, Rhea Realmente quiero agradecerte Quiero decir Estoy muy feliz de que te hayas unido al club de literatura y todo Pero la verdad es que ya sabía que ibas a hacerlo Jejeje En realidad hay algo más Quería agradecerte por pasar tanto tiempo con todas nosotras Esto es el indicativo de que lo hemos hecho bien Trabajaste tan duros para hacernos felices a cada una de nosotras Nos confortaste durante nuestros tiempos difíciles Y nos ayudaste a todas a llevarnos bien la una con la otra ¿Lo entiendes, Rhea? Como soy presidenta ahora, lo entiendo todo Realmente no querías perder ni una sola cosa de este juego Oh sí Has guardado y cargado tantas veces Solo para asegurarte de que puedas pasar tiempo con todas Solo alguien que realmente se preocupa por el club de literatura Llegaría tan lejos Pero De pronto la puerta se abre ¿Mónica? ¿Qué está pasando? Rhea, ¿qué me está pasando? Duele Duele mucho Ayúdame, Rhea Por favor, apúrate y ayúdame Ayúdame ¿Tú me hiciste esto, Rhea? ¿Tú lo hiciste? ¿Me eliminaste? No, hija, no, te has eliminado tú sola Yo no he hecho nada O sea, yo no he llegado a eliminarte No me esperaba que esto fuera así Chiquita, que yo no te he eliminado Aunque has sido tú En teoría sí Tenía que haberla eliminado yo Pero No lo sé De hecho la guía lo pone En plan Hablar con ella hasta que haga pausas Pero es que no he llegado a hacer pausas Porque se ha borrado ella Y he tenido que volver a empezar el juego No sé Vamos a forzar un poquito más A ver ¿Qué hay? Pero bueno En teoría es lo que Nos ha dicho Sayori ¿No? Que era consciente De que habíamos guardado Un montón de veces Para salvarlas a todas Y hablar con todas Y estar con todas Y todo eso Vale Parece que se ha rayado Porque esto es lo que Nos ha dicho antes O sea Este es el diálogo Que nos tenía Que nos ha dicho antes Y este realmente Nos lo tenía que decir ahora Cuando piensa que la hemos eliminado O sea Parece que se ha rayado Esto Estoy como Súper perdida Más perdida Más perdida Que un buen lugar aquí ¿Otra vez? No tenemos nada No sé Vale Realmente quiero agradecerte Sabía que ibas a hacerlo Quería agradecerte Por pasar tanto tiempo Con nosotras Trabajaste duro Para hacernos felices A cada una de nosotras Nos confortaste Durante nuestros tiempos Difíciles Y nos ayudaste a todas A llevarnos bien La una con la otra ¿Lo entiendes Rhea? Como siempre se intenta Ahora lo entiendo todo Realmente no quieres perder Ni una sola cosa De este juego O si Has guardado y cargado Tantas veces Solo para asegurarte Que puedas pasar tiempo Con todas Solo alguien Que realmente se preocupe Por el club de literatura Llegaría tan lejos Pero De pronto la puerta se abre ¿Monica? ¡Ey! Ahora sí que sale Pero ¿Tú? ¿Tú estabas? No Tú nos Nos lastimaste ¿Qué es lo que quieres? Sayori Yo Lo siento tanto En verdad lo siento Sé lo que hice Y en verdad me arrepiento Quiero que me entiendas Pero No creo que en verdad Puedas entenderlo En verdad nunca entenderías Lo que sentí Nunca entenderías Lo sola que me sentí A pesar de que ustedes Estaban cerca No eran reales para mí Lo único real Cerca Era Rea Y Lo necesitaba Pero actué sin pensar Solo fui egoísta Y hice cosas que no debía hacer Yo Mónica Nosotras éramos tus amigas Siempre pudiste hablar con nosotras Sobre esto No tenías que hacer todo eso Lo sé Sayori Pero no estoy aquí solamente Para disculparme Quiero comenzar de nuevo Con todas en el club Sé que tomará tiempo Hasta que puedan disculparme Pero haré todo lo posible Para recuperar a mis amigas Recuperar a mi querido Club de literatura Cueste lo que cueste Sigue siendo la misma Mónica de siempre La Mónica con determinación Ja 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 En ese caso Tú sigues siendo la misma Bolita de luz optimista De siempre Je 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 Espera Aún no entiendo Cómo regresaste Oh ja 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 Bueno En realidad fue Rea Quien me salvó Aunque podríamos decir Que en realidad Fue más como No me mató Eso me permitió Reiniciar el juego Con una copia mía De respaldo No fue muy difícil Ya que todo se encontraba En la carpeta game Y Je 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 En verdad no sé De qué estás hablando Apenas descubrí Lo que es ser consciente Esta mañana Pero sea lo que sea Me alegra saber Que fue Rea El que permitió Que esto pasara Y si después de todo Él puede perdonarte Por lo que hiciste Entonces yo también puedo Je 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 Rea En verdad siempre tratas De hacernos felices a todas Es un poco triste ¿Sabes? Después de todo Lo que has hecho No hay mucho Que podamos hacer Por ti a cambio Lo siento Olvidé mi band Ah Sayori ¿Quién es ella? Ah Natsuki Ella bueno Ella es la nueva presidenta Del club de literatura ¿Eh? Pero Sayori Ella ni siquiera es parte del club Ni siquiera la conozco Y No creo que sea buena idea Darle ese puesto a alguien Que ni siquiera es miembro Natsuki Conozco a Mónica Desde hace mucho tiempo Y sé que ella puede ser Mejor presidenta que yo Dale una oportunidad ¿Sí? Yo Natsuki ¿Por qué tardas tanto? Oh Tú debes de ser Mónica Es un placer conocerte ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Ah Sí Yo Sé que eres la presidenta Del club de debate No es como que te admire O algo así Oh Yuri Yo me siento halagada Pero estoy segura Que tú también eres muy especial Será genial trabajar contigo En este club ¿Eh? ¿En este club? Ah sí Yuri Mónica es la nueva presidenta Del club O sea es como que están empezando De cero Oh Excepcional Este club va a ser mucho más divertido ¿No es cierto Natsuki? ¿Natsuki? ¿Qué? Solo estoy pensando Supongo que será interesante Es decir Tenemos dos nuevos miembros Ahora más gente Podrá apreciar mis habilidades Y si a ustedes les agrada Y si a ustedes les agrada a Mónica Entonces confían que será agradable Tenerla como presidenta Supongo que eso lo hace oficial Démosle la bienvenida A la nueva presidenta Del club de literatura Oh chicas Me ponen un poco nerviosa Pero les prometo Que daré lo mejor Y todo será divertido Además el festival está cerca Habrá mucho por hacer Y planear Seremos el mejor club de todos Sí Haremos lo mejor Lo sabes Bien todo el mundo Mañana será un día interesante Pero por ahora No hay nada más que hacer En ese caso Nos vemos mañana La presidenta Natsuki ¿Nos vamos? Después de ti Yo también me voy Rhea Aún te debo una canción Será mejor que vaya a practicarla No quiero decepcionarte ni nada Hasta mañana chicos Y Sayori Gracias Por todo No te defraudaré Entonces También debemos despedirnos Rhea Hemos llegado al final Gracias por haber jugado Doki Doki Literature Club Te voy a extrañar Ven a visitarnos alguna vez ¿De acuerdo? En especial durante el día del festival Será muy divertido Y Rhea Recuerda que Siempre estaremos aquí para ti Nosotras Te amamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Y esto es el final del juego Básicamente O sea Al final Al final Al final Cuando se pone a cantar Y demás Voy a pasar esto Porque lo habéis visto ya Un montón de veces Y así Vemos si Hay alguna cosita más Después Como final 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 Así que no os vayáis Agradecimientos especiales Mónica y Rhea Quizás se ha eliminado todo el juego otra vez Agradecimientos especiales O sea La traducción La traducción Básicamente Vamos a leer Al especial jugador que consiguió este final especial Efectivamente Por años Simuladores de citas Pueden tener una gran empatía Por personajes ficticios Otra vez Ellos experimentan sentimientos que la vida no les ofrece Si ellos lo disfrutan por sí mismos Entonces eso es todo lo que importa Eso va para los juegos de disparos Juegos casuals Juegos de mundo abierto A lo que sea Preferencias son preferencias Y nuestras diferencias son la razón por la que tenemos una industria de videojuegos Próspera Mis juegos favoritos siempre han sido los que desafían el status quo Incluso si no son una pieza maestra Cualquier juego que intente algo salvajemente diferente Se puede ganar un lugar especial en mi corazón Cualquiera que promueva empujar los límites interactivos Exciendo mi sincera gratitud a todos aquellos que se han tomado el tiempo para terminar el juego completamente Espero que hayas disfrutado jugándolo Tanto como disfruté haciéndolo Gracias por parte de mi club de literatura Gracias por ser parte de mi club de literatura Con amor Dan Salvato Aprovecho también este momento Para agradecerles haber jugado esta versión Esto ya es de la persona o del equipo que lo ha traducido Aprovecho también este momento para agradecerles Por haber jugado esta versión en español Espero que les haya gustado el final feliz Que hice especial para ustedes Carita Me costó mis vacaciones invernales 2017 Pero valió la pena Estoy seguro que son muy fanáticos De Doki Doki Literatura Club como yo Sigan disfrutando de la vida XDBullet12 Muchísimas gracias a XDBullet12 Por haber hecho la traducción Porque sin esa traducción fan Yo no habría podido jugar este juego Me hubiera perdido un juegazo Muy mi bestia Gracias por todo Rhea Y lo firman Sayori Natsuki Yuri Y Mónica Y se acabó el juego O sea Otra vez corrompido Desinstalado Lo tendría que volver a instalar Para jugarlo Sé que ha quedado bastante más largo Pero quería acabarme Doki Doki Literatura Club En un capítulo Porque ya lo que nos quedaba por ver Era un poquito más de lo mismo Y con esto finalizamos el juego 100% completo Nos habrá faltado a lo mejor algún easter egg Pero he visto que algunos salen por puro azar Así que bueno Ya hemos buscado, encontrado y llegado al final Bueno Con lo que yo ya me quedo tranquila El próximo día empezaremos una serie nueva Una visual novel Que ya tengo fichada Que me parece muy interesante Y espero que a vosotros también Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo